Kevin Klein, ¿por qué tú me dijiste pagar los 30 pesos de ese hombre ahí? ¿Eh? ¿Dile algo? Dile que me lo cobro a mí. ¿Eh? ¿Por qué me lo cobro a mí? No, tú tienes que pagar más de mí, los 30 pesos. Muchacho, mira, no me digas más de mí que yo tengo que pagarte todavía. ¿Cuánto debo yo todavía? 60. No, 50 pesos debo yo todavía. Y los intereses están subiendo, papi, cada día son 5 pesos enteres. Exacto. Ahora, si quieres, cuadramos la deuda con esa la hora se quedará. ¿Viste? Nunca quieres darme la mano, es nada. Es nada. Es nada. Oye, ahí en la fábrica de Escobo están buscando gente, a 16 dólares cada media hora. 16 dólares, no la hora, media hora. 22 pesos la hora. Chacho, mira. Es un médico con una escoba. Sí. 22 pesos la hora. ¿Qué tú crees? Sí. Parando palos, echando pajas. Y lo agarra. Tú no descansas con lo viejo que tú estás. Ya nosotros somos famosos. En cualquier momento pongo el abogado. Y hay mucha gente que voy a sacar de los videos porque no los quiero, que son muy frescos, muy atrevidos, que se han colado. En los videos míos. Y el abogado está contratado. El 33% me voy a correr. Sí. Ese abogado se llama Ralph Fernández. En la Kennedy y la Moody. Es cubano y no se vende, caballero. Y ha votado este cabrón de la oficina para de 3,000 veces. No, 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 no.